¿Cuáles son los beneficios de la meditación para la concentración? Las investigaciones han demostrado durante mucho tiempo que las personas que han integrado la meditación diaria en sus estilos de vida a largo plazo para dormir mejor, tienen menos probabilidades de experimentar ansiedad y tienen menos enfermedades crónicas que las que no lo hacen. La investigación también muestra que hay una serie de beneficios de la meditación para la concentración también. La meditación le enseña al practicante a empujar la distracción al fondo y a enfocar con una precisión nítida, dirigiendo un rayo concentrado hacia la tarea en cuestión. Sin embargo, la concentración mejorada como resultado de las prácticas meditativas no es sólo una cuestión del mayor atención al hábito. El cerebro mismo sufre ciertos cambios durante la meditación. A largo plazo, los profesionales pueden volver a cablear el cerebro para que las áreas del cerebro asociadas con la concentración se vuelvan más desarrolladas. La concentración mejorada, que mejora a medida que el profesional medita, tanto en términos de una sola sesión como a largo plazo, puede notarse en tan sólo unos pocos días, con sólo 20 minutos de mediación por día. El rendimiento en las pruebas de habilidades cognitivas ha mostrado una mejora en varios estudios. Los practicantes, también informan, que el uso de la meditación para la concentración no sólo mejora esta capacidad, sino que también admite la memoria a largo plazo. Los beneficios de la meditación para la concentración son claros para tareas breves y enfocadas. Sin embargo, tanto los profesionales como los investigadores creen que la meditación también ayuda a mantener una concentración constante en tareas más largas y complejas. Los estudios sobre monjes budistas que comenzaron en la década de 1970 determinaron que los monjes pueden mantener el enfoque durante mucho más tiempo que aquellos que no meditaban y que la concentración no los agotaba tan fácilmente. La concentración es realmente una relación entre dos actividades. Por un lado, la concentración consiste en reducir la lente mental a un rayo muy intenso y enfocado que permite una visión profunda de una tarea o idea. Para prestar atención a algo, todo lo demás debe ser ignorado activamente. Esto significa que, para realmente concentrarse, la mente debe ser capaz de enfocarse en o enfocar. Si bien esto puede parecer un poco complicado, es una descripción casi perfecta de la meditación. En el estado meditativo, el practicante está ignorando todo excepto estar completamente presente en el momento. Cuando otros pensamientos o emociones distraen la mente, el practicante ve la distracción y la borra en un solo momento, regresando, regresando al mantra, la imagen o el patrón de respiración que ayuda con el enfoque. La meditación para mejorar la concentración y la mejora puede ser muy beneficiosa.